Hola, los saludamos desde Tertulia Literaria Online y esta vez para compartir poesía de Rafael Núñez, nuestro presidente literato de la semana en nuestro ciclo de literatura. Vamos a conocer su poesía en torno a la realidad. Hay un mundo sin formas, inefable, mundo moral, inmenso, imponderable, donde no han de existir sombras ni errores. Oh sí, mundo invisible, yo te siento, ropaje es tuyo el alto firmamento, la montaña y el céfiro y la flor, y del mar las terribles armonías, y del ave las dulces melodías, y también las espinas del dolor. Como el ciego no sabe de colores, ni el egoísta palpitó de amores, ni pudo el torpe manejar cincel, ni el vil alcanzar a comprender grandeza, ni el salvaje es sensible a la belleza de una casta madona de Rafael. Así hay vidas que sólo en el poniente logran sentir en la tranquila mente, de lo infinito la visión veraz. Rafael Núñez fue considerado un poeta espiritual, así lo nombraba Miguel Antonio Caro, vicepresidente en la época de 1982. También fue conocido como el poeta de la duda, es constructor de la primera constitución política de Colombia, pero además promotor del movimiento de la regeneración. En fin, es un referente de nuestro país, y vale la pena como explorar un poco más de su poesía y de su literatura. Y para terminar esta intervención literaria, queremos compartirles un fragmento a propósito del 19 de marzo. Cada hombre es una parte de la eterna unidad que en Dios reside, y no hay ciencia, ni ley, fuerza, ni arte, que impunemente esa verdad olvide. Entonces, con estas pequeñas intervenciones de poesía, los invitamos a participar de Tertulia Literaria, un espacio que se abrirá todos los miércoles a las 11 de la mañana, esta vez de manera virtual. Los esperamos a la próxima semana, para que participemos y estemos muy conectados con toda la programación de biblioteca. Hasta la próxima.